¡Ey! ¡Minta cansa y amabudan que pete de Sam na Hero Bank! ¡Ay, de nada, Yu! ¿Vos a cuánto bien nos te gastas sin la cosa no con otro mister? ¡Awaki! ¡Promézco mi mamá en el gánico y chiquí! ¡Minta hinquecen y de un Sam na Hero Bank! ¡Sigur, sin gasto y botán en interés! ¡Buen consejo de acuicito! ¡Oh! ¡Dama, ya es broma! ¡Mento que mi pluma no me te atende! ¡Ay, mamá! ¡Tatóra me te piensan con mamá! ¡No estaba tan bien! ¡Pel cuánto costo lograr con Sam! ¡Pasa cerca a nos! ¡Ave mes! ¡Pago plan de Sam! ¡Suscríbete al canal!